A través de sus redes sociales, Adamari López comparte mucho de su vida privada con su público, así también la vida de su hija Alaya, de ahí que sus fans sepan que la pequeña practica varios deportes y disciplinas, desde jugar tenis, golf, equitación, artes marciales y natación, entre otros. Ahora, en este proceso de exponer los logros y crecimientos de su hija, Adamari contó que la visita del hada de los dientes ha llegado a casa porque uno de los dientes de la pequeña ha caído. En su página oficial de Instagram, Adamari contará cómo ha sido esta nueva experiencia con su hija, junto a la publicación programada escribió, a Alaya se le cayó un dientecito y como es costumbre se los dejamos al hada de los dientes, en un lugar especial a ver que recibirá a cambio, mi niña está creciendo tan rápido. En Instagram, por otra parte, Adamari está abriendo otra etapa, no se sabe si esto es a raíz de su bajada de peso, pero la puertorriqueña se está poniendo no solo más sexy, sino atrevida y sensual con los videos que comparte en sus redes. Digan lo que digan de Adamari López, todos saben que como mamá se divierte con su hija, lo que muchos le critican es que exponga tanto la vida de la menor en las redes sociales.